México despide a la grandiosa actriz Raquel Olmedo, quien ha comunicado una fuente cercana a la artista, se tomará un tiempo para preservar su salud fuera de las cámaras. Raquel Olmedo, el cual su nombre real es Xiomara Anís y ahora Maleal, nació en Cuba el 30 de diciembre de 1937. Actualmente tiene 86 años. En la pandemia se vio bastante grave, tanto que salieron rumores de su supuesta muerte. Raquel inició su carrera en teatro cantando ópera en su tierra natal Cuba. Así como lo ven, tiene una grandiosa y hermosa voz. En 1959, actúa en La Habana en la obra Mujeres, en la sala Uber de Blanc dirigida por Ponce de León. Luego de ese éxito en su país, ella sabía que para despegar su carrera artística, tenía que irse. Así que llega a México iniciando primero con un teatro familiar. Comienza a participar en distintas obras y luego la Secretaría de Gobernación le otorga el permiso para traer a sus familiares al país, a su papá y a su hermano. Pero no pudo cumplir por falta de dinero. En entrevistas, Raquel recuerda que el personaje que le tendió la mano fue Valentín Peinstein, que fue un productor chileno de telenovelas mexicanas, pionero del género de la novela rosa para la cadena Televisa. Luego de esto, Raquel comenzó a tener papeles pequeños en telenovelas. Ella debuta en los melodramas en el año 1963 con La Sombra del Otro. Luego vino grandes personajes en la década de los 60, 70, 80 y 90. A mi parecer, los más recordados son Esmeralda, donde hizo el personaje de Dominga, quien protegía y cuidaba mucho a Esmeralda. En Vivan los Niños, en su personaje de Alarica, Cara Dura. También la recuerdan en Teresa como la malvada Oriana. En Teresa fue la que le dio guerra a la protagonista. De verdad que me encantaban las escenas de Oriana versus Teresa. Angelique y esta señora de verdad que se robaron el show. Luego la pudimos ver en Abismo de Pasión, Pasión y Poder y Por Amar Sin Ley en el 2018. Luego de este año, del 2018, ella se ausenta de todo. Se ausenta de los medios de comunicación, de las redes sociales y comienzan a surgir rumores de que la atriz estaría enfrentando crisis económica, pero también de salud. Durante la pandemia, a principios del año 2021, se dio a conocer que la atriz se había contagiado del virus. Incluso trascendió que su estado de salud era tan complicado que tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Y conectada a un tanque de oxígeno. Esta noticia tomó muy mal a sus fans y diversas personas allegadas a ella comenzaban a desmentir su muerte porque muchos medios decían que ya Raquel Olmedo había fallecido. Luego, después de un año de vivir toda esa tragedia, durante el proceso, ella ha comentado en diversas entrevistas que sentía que se iba a morir, que no tenía fuerzas, que fue una situación sumamente complicada. Todo lo que vivió la atriz, ella se hizo como que muy devota durante esa época, se aferró muchísimo a Dios, a su fe, y bueno, también con un equipo de médicos maravilloso, fue que Raquel pudo salir adelante. Un año después de toda esta tragedia, Raquel regresó a las instalaciones de Televisa y a su llegada concedió unas palabras al programa Hoy y habló de su estado de salud. La atriz reveló que su situación era tan delicada que permaneció internada durante todo un mes. Incluso a sus familiares no le daban esperanzas de vida. Ella comentó que escuchaba, Entre lágrimas también explicó que el virus le dejó varias secuelas, una de ellas y la que más le ha padecido es la pérdida de memoria. Aunque ya está saliendo adelante, ella comentó que hace 15 días se preguntó, ¿Por qué mi mamá no ha venido? Porque se le han olvidado muchas cosas. O sea, ella estaba como que esperando a su mamá cuando su mamá falleció hace muchísimos años. Y la pérdida de memoria para personas como ella que trabajan de la actuación es fatal, porque obviamente son actores, actrices, tienen que aprenderse los diálogos y tienen que estar muy al pendiente también de los diálogos de sus compañeros. Por eso, ella dijo que sufrió mucho. Justo en ese momento tan emotivo, Raquel Olmedo se encontró con una gran amiga, la actriz Isaura Espinosa, que sin importar las cámaras, recibió a la cubana con un enorme abrazo. Raquel Olmedo comentó que muchas personas en el mundo del espectáculo estuvieron pendientes de ella y de cómo se encontraba. Ahora se comenta que Raquel Olmedo se quiere tomar un tiempo para descansar fuera de las cámaras. Hace algunos años, ella se había quejado que los productores ya no la llamaban tanto como antes y estaba como pidiendo trabajo. Pero yo creo que ya al parecer como que se resignó y que ahora va a tomarse un descanso para centrarse en su salud. Según rumores, la actriz quiere centrarse en una nueva etapa de su vida donde priorice su salud porque durante muchos años estuvo sumamente activa en las telenovelas, grabando historia tras historia. Y bueno, para los que no saben, el trabajo del actor es súper complicado porque entras muy temprano y no sabes a qué hora sales. Y eso es literalmente todos los días y más cuando estás en una telenovela que la alargan debido a su éxito. Raquel Olmedo comenta que ha vivido como que al extremo las grabaciones de diferentes telenovelas y no ha parado desde la década de los 60. Estamos hablando de 60, 70, 80, 90 y 2000. Imagínense ustedes, en realidad, casi cinco décadas de trabajo de esta grandiosa actriz. Gracias a Dios pudo salir adelante. Gracias a Dios no se fue con la pandemia. Y bueno, y que ahora puede disfrutar de su vida. Por eso ella lo dice que se despide en México, pero viva, se despide en México así como ella hasta ahorita. Porque primero va a estar su salud mental y su salud física. Con respecto a los problemas de memoria, Raquel Olmedo comentó que poco a poco está saliendo de todo eso. Que está tomando también muchísimos medicamentos que la están ayudando. Y por supuesto, ejercicio a medida que se pueda y terapia. Sin duda, Raquel Olmedo será recordada como una grandiosa actriz con ese carácter. Yo siento que es una actriz muy versátil. Ella puede ser de villana, puede ser de buena y te la crees. No es como actrices que de repente se encasillan en un personaje y siempre son villanas, siempre son protagonistas. No. Raquel Olmedo, así como puede ser de la abuelita dulce de Esmeralda, puede ser la detestable suegra como en Barrera de Amor o en Teresa o como la mejor amiga, la que todos queremos tener como en piel de otoño. Así que es una actriz sumamente versátil, es de mis favoritas y yo considero que está bien que se tome su tiempo. Que ya hizo muchísimo por las telenovelas y por el mundo del espectáculo y le deseo lo mejor. Coméntame cuál de todos sus personajes es su favorito. Yo estoy entre Oriana de la telenovela Teresa y el personaje que hizo en piel de otoño. No recuerdo mucho el nombre, pero yo sé que era la amiga de Laura Flores que la defendía mucho. Y es bonita la historia porque esa amiga muere y deja empoderada al personaje de Laura. Porque le deja una herencia y le deja una carta donde dice, deja a ese hombre machista que te maltrata. Y le da como las herramientas para que ella pueda salir de ese hogar. Es una historia hermosa. Estoy entre esos dos personajes. Yo siento que pondría primero Oriana y en segundo lugar el personaje que hizo en la telenovela piel de otoño. Te invito a suscribirte y por supuesto déjame en los comentarios cuál personaje de Raquel Olmedo es tu favorito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.